A ya décadas de cancelarse espectacular Sperman, la mejor serie del hombre araña, toca hablar del motivo real detrás de Sony y Hasbro para darle fin. Palabras del creador explicando la razón oculta por primera vez en este canal. Empresas involucradas que aún no se han nombrado al respecto. Yo soy Santiago Meizantino. ¿Será que Marvel planeó que fracasara la segunda temporada? Así como lo escuchan. Para empezar, Mazata de Spidey en el canal y comenzamos. La segunda temporada se estrenaba con poca promoción en Marvel.com y el rating no ayudaba. Luego de que las calificaciones llegaran y la mercadotecnia no fuera lo más rentable a vender de la época, Hasbro interesado no estaba en seguir fabricando merchandising en el show. Sony vende a Disney en hacer series animadas de Spidey y conserva los derechos de retransmisión de espectacular. Hay que nombrar que el canal emisor Kids W o CW les bajó la segunda temporada a Cartoon Network en Estados Unidos y a Disney XD en Latinoamérica. Tras este quilombo financiero, Sony juega una maniobra muy buena. Vende a Disney en hacer series de Spider-Man para TV, pero conserva los derechos integrales de distribución de espectáculos. De este modo, Disney no puede continuar las series sin pagarla a Sony. Películas Sony puede hacer de espectáculos. Puede estar en la cross de Spider-Verse completamente. Lo curioso es el tono con el que Greg habla en su comunidad, haciendo alusión a un Sony un tanto rebelde. Lo dividiendo en dos imágenes, primero vamos con lo que dijo Greg Wisman en abril del 2010, día 15 en su foro. No he escuchado nada directamente de Marvel, Disney o Sony, pero creo que el reciente anuncio de que Marvel Animation está trabajando en una serie animada de Ultimate Spider-Man, deja bastante claro que de espectacular ha terminado. No puedo decir que me sorprenda, pero eso no quiere decir que no me decepcione. Pero chicos, ustedes tan rápidos en correr en mi defensa, a veces en los términos más acalorados, claro que creo que espectacular pateó algunos c***, pero no hay razón para suponer que Ultimate Spider-Man no pateará c*** también. Recomiendo darle una oportunidad. Recuerdo que cuando nos anunciaron por primera vez, un grupo de fanáticos de MTV Spider-Man gritaban porque estaban creando una nueva serie y no continuando con esa. Algunas de esas personas terminaron dándonos una oportunidad, algunas no, estoy seguro. Algunos de los que amaban esas y otras viejas series de Spidey descubrían que les gustaba o amaban espectacular, otros no, y estoy seguro, pero encontramos a nuestra audiencia y ahora que tenemos la nostalgia trabajando de nuestro lado, para aquellos que amaron y extrañarán junto a mí y a casi todo su elenco y el equipo de espectacular Spider-Man, agradezco todo su apoyo y amables palabras. Celebremos lo que logramos y no nos estresemos por lo que no pudimos hacer. Vamos a analizarlo, hay un par de detalles interesantes, pero... Un usuario le preguntó sobre los DVDs y este responde entre varias cosas... No tengo control ni influencia sobre esto, créeme, nadie está más frustrado que yo. Sigue, 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 sigue... Fue lo mismo que en Sony frente al espectacular Spider-Man. En la animación los escritores a menudo no son valorados tanto una vez que se completa el proceso de guión. No queda nadie en Sony con quien hablar, allí cerraron toda la división de animación televisiva. Tendrás que hablar con Marvel sobre todo lo anterior, tengo cero tirón, créeme. Ya hablamos de la idea inicial de 65 capítulos con películas en DVD que nunca llegaron. Entonces, ¿Disney hizo que Marvel no promocionara la segunda temporada para que Sony venda los derechos de Spider-Man a corto plazo? Chicos, chicas, déjenme sus comentarios. Razones económicas para desprender la división y dársela a Disney ahora. ¿Disney ideó el tema económico? Yo soy Santi Aca Medicentino y nos vemos, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!